Estoy viendo que se están haciendo muchos videos en TikTok y en otras plataformas hablando del tema de Titán. Mucha gente que no conoce del tema subacuático, de cómo se operan submarinos, nada de eso. Hay mucha gente que no sabe y solo están repitiendo lo que los medios dicen. Y los medios están manejando la noticia de una manera muy amarillista. La narrativa se está manejando para crear su amarillismo y que la gente sea capturada por los medios y la información. Sí existen vehículos que pueden bajar a la profundidad que está Titán. Sí existen vehículos que pueden rescatar a Titán a pesar de que esté en la super profundidad de 12,000 pies, 3,300 metros de profundidad. Hay otros submarinos que ya han bajado, hay otros vehículos operados remotamente que ya han bajado a esa profundidad y están ayudando en la búsqueda. ¡Gracias! ¡Gracias!